Bueno, Rinaldi, si no, no considerás lo contrario, vamos a la nota de Pampita, ¿puedo? Por favor, queremos ver a Pampita. Ahí está. Vamos. Habla de todo un poco, habla también cómo controla el celular y los Instagram de sus hijos, porque bueno, la gente le manda presente. Eso lo cuentan la nota. Queremos saber si así vas a aparecer el día que tengas que hacerle una nota a tu permitido Brad Pitt. No, pero esas son pavadas, yo no tengo ningún permitido, lo digo todo el tiempo. Yo soy muy defensora de la monogamia, estoy muy enamorada de mi marido, estoy feliz de la vida. No, no, esas son cosas que se hablan acá en el programa, pero no. Para divertirse. Es para tirar alguna, pero no tengo permitidos. ¿Cómo venimos con el control de las redes de los niños? Muy bien, Bárbaro. ¿Le están saliendo las ofertas, contaste, y todo pasa por ustedes? No, no hacen todavía nada comercial, lo hacen por diversión, muy recatados, les prestamos mucha atención a eso, pero todavía, por suerte, está bastante contenido. Y cuando te diga más, pero yo quiero, déjame hacer, no sé, este canje, el jueguito, ¿qué vas a hacer si vos no querés? Hay que ver, hay que ver. Regalos sí reciben, les mandan cosas divinas, y también ellos ayudan a un montón de emprendedores cuando publican algo, pero todavía en lo comercial no lo han usado. ¿Cuesta ver que ya tienen sus redes y uno está hasta ahí, uno puede controlar, pero ya como que se nos van de las manos? La verdad que las redes públicas se controlan mucho para cuidarlos, no es para invadir su privacidad, sino para estar atentos a algún hater que le ponga algo, para bloquear a esa persona, pero en general reciben puro cariño y amor y palabras lindas, así que por ahora viene bastante bien. Flor, viña y occhiato. Me encantó la frase, no sé si a ellas, ¿no? ¿La leche cortada no se puede volver a unir? A mí me lo dijeron, era un refrán que había oído por ahí. ¿No apostás? Pero, no, no sé, no sé, ¿viste? Es tan personal eso. Muchas parejas están destinadas a estar juntas y a pesar del tiempo y la distancia están juntas, así que nunca se sabe. Ellos son jóvenes, muy, muy jóvenes, muy talentosos, son carreras muy eufóricas los dos. Hay que ver si sigue habiendo amor como para volver a tener una relación.